¡Qué obole, bichis confis! Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Apex Legends y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita de un mini torneo que se armó el día de ayer en el directito que es precisamente para poder ganar ya sea bien lo que son códigos tanto de Playstation 4 como de Xbox One de 6700 Apex Coins, así es señores y pues bueno, la verdad es que hice un pequeño mini torneo para que, pues bueno, obviamente el finalista se pudiera llevar cualquiera de estos dos códigos al final terminé regalando los dos códigos obviamente, pero lo importante fue la dinámica y que pues bueno, al final fue pura mera coincidencia chicos ya que este video no lo hice con la intención para ver quién era mejor, si los de Playstation 4 o los de Xbox pero, pues bueno, de alguna manera fue mera coincidencia que llegaran a la final tanto un jugador de Playstation 4 como un jugador de Xbox One así es, la verdad se me hizo algo muy muy divertido y creo que toda la gente que participó también se la pasó muy muy chido además de que, pues bueno, también la gente que estaba viendo el directito creo que por lo menos entretuvo pues un ratito, ¿no? la verdad es que el torneo estuvo muy muy bueno, me la pasé súper genial, ¿de acuerdo? y pues bueno, al final de todas maneras chicos, creo que lo importante era pasárnosla súper bien, ¿vale? era lo importante era pasárnosla súper bien y espero más adelante, pues bueno, estar un poquito pues bueno, por lo menos hacer un poquito más de este tipo de dinámicas que la verdad estaría súper chido pero bueno, en fin señores, espero que les guste lo que es el videíto, espero que lo pasen súper chido ya que este video, pues bueno, realmente me gustaría dejarlo como un video del recuerdo no tanto porque haya sido de las mejores partidas que hemos visto en toda nuestra vida, claro que no pero me gustaría dejarlo ya sea bien como un video del recuerdo que, pues bueno, más adelante me gustaría volver a ver así es de que, pues bueno chicos, los dejo con el videíto, espero que les guste espero me puedan apoyar con ese like todo ricolino que ya saben que se agradece un montonazo y sobre todo muchísimas gracias a la gente de EA por darme estos códigos para ustedes muy bien, así es de que, pues bueno chicos nos estamos viendo, cuídense mucho, pasenla chido yo soy el Chavis y nos estamos viendo hasta la próxima, let's go team vamos a agregar una cosa más al mejor al mejor de dos de tres partidas, ¿qué quiere decir esto? que va a haber tres partidas van a hacer tres partidas y el primero que gane dos el primero que gane dos gana estamos de acuerdo perfecto, parece que estamos de acuerdo perfecto mi querido Sebas, ¿estás listo? tiro aquí perfecto mi querido Onizama, ¿estás listo? perfecto venga chicos tres partidas ganador el mejor de dos cambiamos juego amigo y dense con todo chicos venga señores campeenle con todo venga uuuhu 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 eso empieza caliente esto empieza caliente señores esto empieza uuuhu no mal ojuuu 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 esto empieza con todo eh uuuhu 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 nooo primera ronda para el Sebas vale perfecto vale pues bueno si ya estás listo confi mi querido Sebas aquí un tiro vale mi querido Onizama vayamos por aquí tiro perfecto el fuego amigo espérense que no espérense 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 confi que está desactivado el fuego amigo está desactivado el fuego amigo regresan a su posición regresan a su posición vale ahora si activamos fuego amigo y ahora si chicos con todo venga vamos va ganando 1 a 0 el Sebas ojo ojo cargando los escudos uy ojo 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 que ya no tiene pila chicas uy 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 ojo bien bien muy bien esto va 1 a 1 1 a 1 señores equipate otra vez mi querido Onisama quien es de Xbox mi querido Sebas mi querido Onisama o sea Octane es de Xbox y esta Watson es de Playstation 4 que es mi querido Onisama vale mi querido Octane mi querido Sebas si estás listo ya sabes un tiro aquí ay wey no le atino vale perfecto gracias mi querido Onisama ya sabes perfecto y pues bueno el fuego amigo esta activado señores asi es de que venga dense con todo chicos vamonos uy 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 cargando escudos vamos vamos venga 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 ojo 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 que olo 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 mitad de escudos y no me puse la mira que pendejo vale vale se empiezan a curar se empiezan a gastar las pilas uy 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 vale 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 ojo ojo nuestro el ganador el ganador el ganador mi querido Onisama el ganador el ganador Onisama Onisama el ganador el ganador Onisama Onisama y ha ganado playstation 4 Ha ganado Playstation 4 señores Muy bien chicos Muy bien chicos Muy bien jugado Estuvo Estuvo super buenardo Estuvo muy buena chicos Muy buena señores El octen nunca se dio cuenta De que le estaban llegando Por la espalda señores Nunca se dio cuenta de que le estaban llegando Por la espalda Muy buena chicos Pues pa'l lobby Muchísimas gracias por haber visto el videito Espero hayas dejado ese like todo Que ya saben que se agradece un montonazo Y los dejo con estos dos videitos Del lado izquierdo el videito más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team